En cuatro años de gobierno, superamos las metas de construcción de escuelas. Nuevas y mejores viviendas para nuestras familias. Hicimos una inversión histórica en estadios empastados y calles de concreto en los cinco municipios. Y le dimos valor a la familia. Cuatro años y medio de grandes resultados. Orgullosamente, cumplimos contigo. Gracias por tu confianza. Cuarto informe de gobierno.